Bueno, tiramos en esta ruleta y nos conseguimos la M16 Bloody Vengance Hice una tirada y me quedan solo 40 Cod Points como pueden ver en esta, en sorteo la cazadora Y me tocó esta Bueno, bien Nada, así que eso es todo, seguimos gastando dinero señores Gracias por ver el video